Creo que a pesar de las dificultades que siguen existiendo y los problemas que siguen teniendo nuestros paisanos, este ha sido un año que podemos considerar finalmente positivo. Se ha reducido en torno al 7% la tasa de desempleo en la provincia, ha aumentado la natalidad empresarial, por tanto hay más gente trabajando y más empresas que generan empleo. Y esto a la Diputación sin duda nos anima a seguir empujando, a seguir en definitiva contribuyendo con un presupuesto que es moderado a la mejora de las condiciones de vida de nuestros paisanos. Nuestra prioridad ha sido el empleo y lo ha sido a través del plan de empleo que hemos gestionado junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con los ayuntamientos. Este año se han invertido del entorno de 25 millones de euros en la provincia, una cifra histórica dirigida a las familias que peor lo están pasando.